Bueno, digo, mirá, la verdad que, como sabrás, el precio de la hacienda ha quedado relegado todo el año pasado. No llegó al 40% el incremento del precio en todo lo que fue el 2022. Y bueno, era lo que venía, se venía demorando, demorando, y ahora con la escasez, con la sequía, con la escasez de maíz, con el alto. Los insumos para la materia prima, lo que sería, para alimentos balanceados, desfildo, terminación, siguen aumentando los costos. Y bueno, la hacienda realmente estaba a un precio que era difícil de sostener en cuanto a lo que es el gordo en los fildos y demás. Por eso es que empezó a escasear, y en forma muy importante en todo el país, el gordo. Y bueno, a raíz de que no está habiendo, no se consigue, el precio se fue incrementando. Es una cadena que siempre suele pasar, cuando hay una escasez, aumenta, y ahora acá tres meses, si todo anda bien, se va a normalizar. Y bueno, el precio creo que va a quedar porque es, o sea, siempre y cuando va a haber gordo, siempre y cuando el precio acompañe, a que se pueda terminar con la ración y en los fildos. A ver, lo que estamos viendo hoy en la carnicería, el consumidor cuando va a comprar un kilo de asado, un kilo de pulpa, es una actualización del precio de la hacienda que no se dio el año pasado. Que no se dio. Porque había mayor oferta, había más animales a la venta, más animales para faena, y por lo tanto no subió el precio. Ahora están faltando animales terminados, en buena condición, para los carniceros, para los frigoríficos. Exactamente, exactamente. La forma, o sea, es eso, básicamente es eso, y bueno, la forma para que se normalice y siempre tenga un precio, que no se disparen así de un día para el otro, que vaya así, que tenga una, que acompañe a la economía, al aumento del precio, es que haya mayor producción y mayor oferta. Y hoy por hoy, ¿cómo están los precios en los remates que ustedes organizan aquí en Formosa? Que se venden terneros, también vaca para consumo, ¿cómo están los precios? Bueno, el ternero también, obviamente, ya está actualizándose el precio. Acá en el norte todavía no hubo ni un remate, en lo que va de este año, después del incremento. Sí, en el sur, y el ternero está ronda entre los 450 y 520 pesos. Y son los precios que ustedes esperan lograr acá, por ejemplo, tienen ahora un remate en las lomitas antes del fin de mes, el 24. Sí, yo creo que eso va a ser el precio del mercado, se generaliza en todo el país. Ajá, que se extiende. Y en este caso, ¿queda ahí o qué ven ustedes? Ustedes hablan entre los consignatarios, entre los que producen también, ustedes son una familia productora de novillos. ¿Es un precio que se va a quedar por un tiempo o va a seguir subiendo? ¿De qué depende? Y mira, Diego, básicamente lo que te decía depende mucho del gordo, de la oferta del gordo, que esto no se soluciona de un día para el otro. Lleva mínimamente desde que empiece a haber oferta de gordo entre 3 y 4 meses. El gordo sigue, obviamente, ya no al ritmo que fue al inicio, que pegó un salto. O sea, que la actualización del precio fue un poco más brusca. Pero yo creo que hasta que encuentre el lugar, el gordo, le queda algo todavía de aumento. Es por una cuestión de los costos para la terminación de un novillo. Si ese no está cubierto, no va a tender a solucionarse ni en 3, ni en 4, ni en 6 meses. Claro. Aparte, la sequía, digo como para que la gente termine de comprender el escenario. La sequía hizo que haya, va a haber menos maíz, porque se echaron a perder muchas hectáreas de ese cultivo. Y el poco maíz que iba a haber va a ser más caro. Y ese es el maíz que después se le da de comer a los novillos para engordar. Exactamente, así es. O sea que también el precio del maíz se va a ir incrementando en el transcurso de estos meses. Y se va a acentuar más el aumento llegando al invierno, que bueno, va a ser mayor la escasez y mayor la demanda para el consumo. Claro. Y por ende, si aumenta un insumo que es el alimento de los animales, por ende debería acompañar ese precio también el producto cuando sale a la venta en un remate. Así es, así es. Sí, sí, porque el precio de reposición de la invernada para el que hace terminación va acompañando al gordo siempre. Exactamente. Y cómo estás viendo, vos que sos de Formosa, que trabajás básicamente con tu consignataria a lo largo y ancho de toda la provincia, y tus clientes a los cuales contactás con los tenedores, con los productores, ¿qué estás viendo de la sequía? ¿Cómo está impactando en los rodeos de ganaderos de Formosa la sequía? Y digo, mirá, el tema es que venimos, no es solamente este año, o sea, lo que fue el 2022 y inicio ahora del 23. Como vos sabrás, venimos arrastrando una sequía que ya llevamos casi tres años, con un déficit muy marcado de lluvias, sobre todo el 21 y 22, que, bueno, ni hablar del 21, que fue muy complicado. Eso ya trajo un retraso en todos los rodeos, en los índices de preguidez. El año pasado ya, obviamente, todos los productores han tenido un índice mucho más bajo a los anteriores, o sea, mucha menor cantidad de vacas por ternero, menor ternero por cantidad de vacas. Y este año creo yo que se va a volver a acentuar, porque justo también pegó fuerte la seca en la época de servicio. Claro. Así que ahora cuando se vacune en marzo contra la aftosa, ahí se va a saber finalmente cuántos animales hay, cuántas madres y cuántos terneros quedaron. Así es. Viste, no es una sequía extrema, extrema, al punto de, bueno, tener que evacuar prácticamente todos los campos y demás, pero sí es una sequía que se fue acentuando y el déficit a lo largo del año fue mucho, o sea, el déficit fue muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Recupera estado la hacienda, baja estado, recupera, más allá que no se ha muerto con gran cantidad hacienda, pero sí eso influye mucho en el índice de preguidez que al momento de, cuando tiene que estar en buen estado y tiene que estar en condiciones para que se den las preñeces, es donde por ahí se complicó los dos años seguidos. Y el horizonte para el resto del año 2023, ¿cómo lo ven ustedes ahí en la consignataria? Y, mira, digo, según los pronósticos, hay un pronóstico de buenas lluvias ahora para fines de febrero o marzo, que, bueno, sería ideal porque, obviamente, poder acumular pasto y reservas para el invierno, porque si no va a ser otro año complicado. Bien.